¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Rosalía Llamado Chicken Teriyaki La verdad que me da un poco de miedo Porque dura 2 minutos 14 Y Rosalía últimamente está haciendo cosas muy diferentes Pero que respecto a letra La verdad que no destacan nada Pero bueno, siempre me gusta traerlo Porque joder, Rosalía siempre he dicho Que es una artista increíble Y que tiene un potencial brutal Solo que creo, creo personalmente Que últimamente no lo está aprovechando como debería Porque está haciendo cosas raras Y no malas Pero loco Tiene unas letras que digo yo Hombre, pues lo mismo lo ha escrito mi primo de 4 años Pero bueno, es lo que hay Al fin y al cabo es música Y todo en la música es válido Así que yo no tengo nada que decir Y ya está Ya está Suscríbete si no lo estás Y si ves una imagen encima del vídeo ¿Vale? Encima del vídeo aquí abajo Es porque tiene copyright de vídeo Entonces, pues me pueden joder un poquito Así que Dicho esto Vamos para allá Bueno, los vídeos Los vídeos lógicamente Eh... No... O sea, ahí sí que no hay nada que decir Los vídeos son brutales Increíble las botas Con los calcetines Nike Eso me gusta Me alegra también Que hayan cogido Un chico A la hora de Un chico para Para ponerse tacones Y todas esas cosas Porque al final En la sociedad actual Pues Poquito a poco Se va Se va viendo más Pero... Pero todavía cuesta Y yo de verdad Eh... Os invito a que saquéis al exterior Todo lo que Todo lo que tengáis que ofrecer Si al final Todo es bueno Así pongo yo también la música Es que esto es la letra O sea, esto es la letra Rosas sin tarjeta Se las mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta serenata Es lo que os digo Eh... Mola Porque mola Y lo voy a escuchar seguramente Pero... Pero sí que es cierto Que hay algo dentro de mí Que me dice Joder Que Rosalía esté tan pegadísima Como está Y que haya gente Que... Lógicamente tenga 57 más mensajes Que ella No esté tan pegado Pues me da un poco de rabia A mí personalmente Y sé que con esto Pues probablemente Me meta en un barullo De tres pares de cojones Porque hay mucho fanática O fanático loco Y... Y bueno Es lo que hay Al final Yo aquí vengo Doy mi opinión personal Y creo que es Igual de respetable Que la de cada uno de vosotros La verdad Así que yo en ese caso Opino así Y si te gusta bien Y si no pues Lo siento Es lo que hay Como Naomi en los 90 Rosa Sin tarjeta Se la mando A tu gata Te la tengo Con roleta No hizo falta Serenota Patina aquí Chiqueteriaqui Patina aquí Chiqueteriaqui Patina aquí Chiqueteriaqui Tu gata quiere maqui Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena Que me arruina Toda la cuenta Mola Porque mola 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 Pero ya os digo Al final es lo que hay Tiene un rollo Muy chulo Y la producción Es brutal Como siempre O sea No espero menos El vídeo mola La producción Mola mucho Es Rosalía Al fin y al cabo Eso es que No puede tenerlo malo No tiene letra O sea Literalmente No tiene letra Tiene cuatro frases Mal puestas Se ha ido un poco Se ha ido un poco De tono Se ha ido un poco De tono El autotune ¿Qué ha pasado ahí? Es rarísimo Es rarísimo Es un tema Hecho para discotecas O sea Te lo ponen en una discoteca Y lo vas a bailar Pero No es un tema Para escuchar Que tú digas Vale Me voy a poner este tema Porque me gusta ¿Sabes? Me gusta lo que transmite Por ejemplo No Olvídate Olvídate Yo me quedo así O sea Ya lo he dicho todo Durante la reacción No tengo nada en contra de Rosalía Ni mucho menos Pero creo que últimamente No está dando el paso adecuado Yo creo Ya podría currárselo un poquito más Al menos En la letra Porque Porque ya te digo Que es que letra La letra es una mierda ¿Sabes? Es Es Lo más simple que hay en el planeta O sea No sé No sé No sé